ok, esta vamos por subir los croquis vamos a dejar este fijo, subimos este un poco y luego subimos este un poco más, entonces seleccionamos el que queremos subir, nos vamos aquí donde dice attachment y voy a subir esto no tiene que ser así, lo puedo mover hacia otra parte también, puedo mover este para acá vamos a moverlo, si, 100 vamos a moverlo, 100 y el otro, el tercero, vamos a moverlo 200 200, 2.200, 2.200 entonces, bueno, ya creo que se pueden ir imaginando la forma que va a tener esto, esto va a empezar aquí, se extrapola para acá y luego para acá, y vamos a ver otro efecto otra de las herramientas que está por acá de los parámetros que se pueden utilizar cuando se hace esta interpolación entonces, seleccionamos el principio, el principio de la interpolación le damos a la herramienta, al icono de la herramienta y ahora añadimos sección añadimos una, un clic, si, ya tenemos la primera y ahora añadimos otra sección y le digo que sea esta de acá y fíjense lo que hemos logrado, está bien es más, fíjense que esto va redondeado, por decirlo así desde aquí, desde la primera y la segunda pero eso no tiene que ser así le puedo dar aquí superficie arreglada y fíjense que lo que hace es un par de de conos truncados allí dependiendo de lo que quieran, bueno, ustedes seleccionarán la opción apropiada bueno, este una vez que tenemos lo que queremos le damos ok y ahí tenemos el sólido el sólido que está el sólido, el sólido perdón, que se creó está bien, ahí está bueno, se puede seguir jugando con esto, no pero ya tenemos los rudimentos vamos ahora a usar este de acá este barrido este barrido de croquis voy a darle aquí un doble clic para desactivar este cuerpo está bien y vamos a ocultarlo y ahora voy a crear ¿qué es lo que va a suceder con este de acá? ahora yo voy a partir de un croquis y le voy a dar una trayectoria por donde va a barrerse esto otra vez se puede pensar como una extrusión pero en lugar de ser en línea recta en una dirección determinada la extrusión se va a hacer según otra línea ¿si? entonces vamos a crear un cuerpo bien y vamos a crear entonces un croquis yo estoy utilizando circunferencia porque me parece que tal vez sea lo lo más sencillo de utilizar pero eso no es tan simple uno como puede ser un hexágono o un cuadrado entonces le damos aquí un clic otra vez voy a crear aquí una circunferencia una circunferencia acá ¿si? selecciono no tiene que estar en el centro ¿está bien? pero lo he colocado ahí entonces vamos a darle esto el radio le voy a decir bueno ahí tiene 42 le voy a colocar 50 y le doy ok ok fíjense esto está en el plano XY yo voy a crear ahora la trayectoria por donde se va a destruir esto y para ello voy a utilizar esta herramienta de aquí en otro croquis cerramos y ahora voy a crear otro croquis fíjense que esto está en el plano XY el otro croquis lo voy a crear en el plano XY entonces le damos un clic aquí y le digo que lo coloque en el plano XY le damos acá ahora lo que voy a hacer es crear esto que está acá fíjense esto es una curva ajustada eso lo llaman spline cúbico entonces yo voy a seleccionar fíjense lo que va a pasar acá la línea blanca es lo que me va a dar la curvatura si el resto son parámetros que se logran ahí ok voy a dejarlo hasta allí le he dado he seleccionado he seleccionado esto y ahora clic con el botón de la izquierda y ahora finalmente cuando termino el botón de la derecha me da ese resultado botón de la derecha otra vez otra vez y desactivo la herramienta esto que está acá lo que me indica es tiene información sobre la curvatura y esto sobre el radio de curvatura pero por ahora lo que me interesa para mi experimento es esta curva que está acá entonces yo no voy a restringir esto tengo que manejar muchos parámetros pero vamos a hacer eso en el siguiente tutorial saludos otra vez la invitación permanente que se suscriban a mis canales de youtube y de odyssey a que compartan y que compartan y que den like si les ha gustado saludos las notificaciones me da la noche todo